Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 164 actualización 209 pero efectivamente como ya muchos sabrán este es un redibujo ya que básicamente en esta ocasión Murata ha decidido cambiar prácticamente por completo lo que vimos en el episodio anterior para mostrarnos algo aún más espectacular la verdad es que este episodio me ha volado la cabeza y ha confirmado una de las teorías más fuertes que habíamos tenido efectivamente Garou ha aceptado el poder de Dios y de esta manera ha surgido ahora si la forma definitiva de Garou no lo puedo creer en serio este capítulo me ha volado completamente la cabeza y estaremos analizando en este video los cambios que ha habido respecto al primer episodio y también analizaremos todo lo que conlleva esta nueva transformación y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno este capítulo de igual manera que el anterior se llama el abominable puño que se enfrenta a Dios como ya mencioné básicamente este es un redibujo por lo que se toma gran parte de lo que ya vimos anteriormente en primera instancia en el episodio se nos muestra la misma portada además de una pelea entre Saitama y Garou bastante similar a lo que vimos en el capítulo anterior donde básicamente Saitama tiene una abrumadora superioridad contra este poderoso enemigo la única diferencia que realmente noté es que mientras en la primera pelea vemos a un Garou que poco a poco va perdiendo la esperanza en esta perspectiva observamos que Garou poco a poco se pone más furioso debido a las burlas de Saitama posteriormente todo sigue igual con el golpe planetario de Garou además de la presentación de aquellas ruinas en el mar pero justo aquí es donde comenzamos con uno de los cambios más grandes del episodio ya que si como recordaremos en la primera versión teníamos al mismísimo Blas junto a la revelación de tres de sus compañeros entre ellos uno de los temas más interesantes de los cuales hemos hablado y así es estoy hablando de la réplica de Boros pues en la segunda versión al parecer estos han sido completamente borrados algunos mencionan que directamente debido a esto estos tres personajes han dejado de ser canon en el manga pero bueno independientemente de todo eso si tenemos la escena de Blas diciendo que el sello dimensional se ha roto y que posiblemente ese sujeto esté a punto de escapar cosa que ya veremos más adelante posteriormente toda la situación del manga anterior se repite con un Saitama que logra soportar el golpe de Garou para después contraatacar y demostrarle a este que es infinitamente superior el primer cambio que observamos en esta batalla es que Garou comienza a ver en Saitama la representación de la injusticia y honestamente es verdad ya que literalmente es muy injusto pelear contra Saitama como dije en este punto en el capítulo anterior Garou estaba rindiéndose ante el asombroso poder de Saitama pero en este momento observamos como el odio de Garou se hace cada vez más grande contra el calvo con Kappa e incluso el golpe final de Garou ya totalmente sin esperanzas en el primer capítulo era para morir y en este es de pura desesperación y odio contra Saitama y básicamente al llegar a este punto los cambios han sido bastante ligeros pero a partir de aquí en adelante las cosas en ambos episodios toman rumbos completamente diferentes y al parecer esto es a base de una decisión de Saitama ya que en el capítulo anterior observamos como Saitama detiene el golpe de Garou para decirle que se calme y después pasar a aquella escena de conversación de Garou y Saitama en una especie de casa la cual era bastante graciosa pero obviamente eso como para final de la batalla era algo bastante anticlimático por lo que en esta versión la historia da un giro de 180 grados ya que en este punto en lugar de que Saitama detenga el puño de Garou este decide golpearlo de esta manera observamos como la especie de coraza o armadura que tenía Garou sobre su cuerpo se desvanece para dejarnos únicamente al Garou humano de esta manera observamos como ahora si Garou comienza a aceptar su derrota diciendo que al parecer a pesar de haber llegado tan lejos ha sido derrotado por aquella injusticia preguntándose de esta manera si todo ha terminado pero en ese preciso momento también comenzamos a observar que hay una extraña perturbación en el cielo misma que al parecer es capaz de hablar con Garou ya que dice yo puedo escucharte obviamente sabemos que quien está hablando es el mismísimo dios y algo muy interesante es que al parecer Saitama es capaz de detectar su presencia ya que reacciona también ante esta frase del mismo aunque directamente no continuamos con este escenario ya que se nos muestra ahora la situación de los clase S como recordaremos Pitgot se había tragado a todos para salvarlos de aquella inundación y en este punto observamos como se reencuentran para confirmar que están bien realmente en este punto no hay nada resaltante lo que realmente llama la atención es que ellos también son capaces de ver aquellas perturbaciones que están ocurriendo en el cielo ya que observamos como cada vez se hacen más grandes y es en este punto donde observamos una de las escenas más épicas de este episodio ya que estas perturbaciones en el cielo al parecer son los mismísimos pies de dios honestamente esta es una de las viñetas más espectaculares que he visto una verdadera locura pero posteriormente observamos que desde la perspectiva de Saitama y los héroes simplemente son nubes con rayos así es al parecer el único que tiene la capacidad de ver a dios en este punto es Garou mientras que tanto Saitama como el resto solo ven las perturbaciones obviamente esto tiene que ver con el sello interdimensional que nos había hablado Blast ya que básicamente debido a que este sello se está rompiendo por el golpe anterior de Garou es que dios poco a poco puede emerger pero al parecer hasta este punto todavía no es visible en la dimensión que nosotros conocemos a excepción claramente de aquel con el cual quiere hacer contacto pero bueno de esta manera observamos como comienza la conversación entre Garou y dios ya que dios comienza a decirle a Garou que su más profundo deseo está a punto de ser destruido a manos de un simple héroe en este momento vemos como Garou se encuentra un poco renuente ante estas palabras sin saber con quien está hablando por lo que dios continúa con su discurso diciéndole que solo hay un puño que es capaz de enfrentar aquel puño que desafía a dios preguntándole cual piensa que es a pesar de decir esto Garou sigue sin entender estas palabras pidiéndole a aquel que le está hablando que muestre su rostro obviamente dios con su inteligencia usa uno de los seres más importantes para Garou el cual es el mismísimo Bang y esto justamente ya lo habíamos visto anteriormente ya que dios usó la forma de Blast para tratar de convencer a Tatsumaki aunque en aquel punto Tatsumaki se percató del engaño pero en este momento al parecer Garou ha caído redondito ya que ahora dios tomando la forma de Bang le dice que no hay manera de que un maestro se quede sentado para mirar como su alumno es derrotado es por eso que le extiende la mano de esta manera observamos como Garou al parecer finalmente acepta el poder de dios mostrándonos una escena tremenda de Garou haciendo contacto con dios de esta forma Saitama se percata de que algo está llegando para después mostrar una escena completamente espectacular de Garou apareciendo a las espaldas de Saitama un punto interesante de esta escena es que es un paralelismo directo a aquel momento en el que Saitama aparece frente a Garou pero obviamente ahora al contrario significará esto que Garou realmente es una amenaza para el calvo con capa ya lo estaremos hablando porque ahora observamos que Saitama al darse cuenta que Garou ha regresado le pregunta que si se ha cambiado de traje para posteriormente observarlo con mayor claridad y decirle que hay algo raro en su rostro pero a nosotros se nos revela su verdadera forma la cual nos muestra a un Garou que al parecer está lleno de galaxias y estrellas de esta manera Saitama le pregunta a Garou que es lo que le está ocurriendo en su rostro para que Garou nos dé una respuesta a aquella pregunta que dios le hizo diciendo que algo que puede derrotar al puño que se ha puesto contra dios es el puño del mismísimo dios en este punto Saitama también nos dice que su voz suena como si estuviera en un baño o algo así por lo que podemos suponer que la voz actual de Garou ha cambiado y está haciendo una especie de eco aunque Saitama dice que está en un baño de esta manera observamos como Garou comienza a hacer movimientos impresionantes demostrándonos que a pesar de haber entrado en esta forma sigue manteniendo sus extremas habilidades de artes marciales además de finalmente revelarnos el nombre de esta nueva forma ya que al parecer es Garou Despertado Cosmic Fear Mode o en español sería algo así como el modo de miedo cósmico pero bueno como ya lo había mencionado este capítulo ha sido una verdadera locura y hay bastantes aspectos que tenemos que analizar número 1 la situación actual de Blas como sabemos Blas y los demás ahora van a tratar de detener a dios por lo que muy probablemente si vamos a tener la llegada de Blas a este campo de batalla junto a su equipo no sé si tarden lo suficiente como para que Saitama derrote a Garou y posteriormente ellos solo lleguen a detener a dios y regresarlo a su sello o directamente ellos también vayan a intervenir en la batalla ya que ahora si la teoría de que Garou masacre al equipo de Blas tiene muchísimo más sentido debido a que sin lugar a dudas el poder de este Garou es enorme así que la participación de Blas en este combate es cada vez más posible debido a esto también podríamos ya tener la presentación ahora si del resto de personajes que en este capítulo no se mostraron otro aspecto muy importante a comentar es el mismo poder de Garou ya que si el poder que debe haber alcanzado en esta forma es inimaginable hay que recordar que un simple humano vagabundo logró tener el poder suficiente para convertirse en uno de los ejecutivos más poderosos siendo una amenaza de nivel dragón por lo que que es lo que le ocurrirá a Garou un personaje tan poderoso siendo potenciado por el mismísimo dios sin lugar a dudas Garou tendrá la capacidad de contener enormes cantidades del poder de dios y esto tiene que demostrarlo con creces a pesar de lo que todos pueden suponer creo que este enemigo ya podría ser capaz de hacerle algo significativo a Saitama algunos mencionan un pequeño corte tal vez hacer que finalmente sienta algo de dolor creo que Garou cósmico podría ser el indicado no lo sé díganme ustedes en los comentarios si creen que este poderoso Garou podrá hacerle algo al calvo con capa mínimamente siento que Saitama tendrá que ponerse serio otro aspecto también a comentar es que esta era una de las teorías más fuertes que teníamos pero una de las contradicciones a todo esto es que muchos no creían que Garou con todo su orgullo fuera a aceptar el poder de dios pero como lo observamos dios utilizó a Bang para todo esto engañándolo a mi parecer ya que para Garou esto era más una enseñanza que regalarle poder a lo que de cierta forma puede justificar a Garou además de que también hay que comprender que se encontraba en un momento de desesperación absoluta donde todo en lo que creía había sido destruido por el calvo con capa y como dije este odio hacia Saitama cada vez se fue haciendo más fuerte haciendo lo que llegara al grado de aceptar el poder del mismísimo dios aunque obviamente convertido en Bang pero bueno de esta manera hemos terminado el video la verdad es que se viene algo impresionante no me imaginaba que fuera a ocurrir este cambio de un capítulo a otro la verdad es que pasar de un Saitama y un Garou monstruo platicando en una conversación bastante graciosa ahora estar enfrentando a Garou modo dios es un cambio rotundo a mi parecer Murata y Wan siempre quisieron llegar a este punto aunque después de lo que hicieron en el capítulo pasado no sabían cómo llegar aquí por lo que prefirieron modificar la historia y sin lugar a dudas este cambio para mí ha sido magnífico una verdadera locura lo que se nos viene chicos y ya quiero ver el próximo capítulo de verdad pero bueno ahora sí terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a la estadal Mora Luis Macosta Carlos Herrete Rocha Emanuel Castro Ernesto Albornoz Alex Gamer Ármo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau 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 chau